José Luis Arevalo, son noticias importantes y en pocas palabras, importante también es poder hablar en este momento con Mario Delgado. Él es el presidente nacional de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional. Mario, te agradezco muchísimo, como siempre, la oportunidad de poder escuchar tu punto de vista de lo ocurrido ayer, justamente cuando finalmente no pasó, fue desechada, fue fundida, fue tumbada la iniciativa del presidente de la República para reformar artículos de la Constitución que se refieren a la ley de la industria eléctrica. Gracias, Mario, por aceptar la llamada. No, al contrario, gracias a ti, Pepe, por esta oportunidad de hablar con tu amplísimo auditorio. Hoy el presidente estaba muy enojado, estaba furioso, y habló de los que votaron en contra, los diputados de los partidos PRI, PRD, PAN, Movimiento Ciudadano, y les llamó traidores a México, en fin, tú anuncias que los vas a exhibir. ¿De qué manera los vas a exhibir, dijiste, como traidores? ¿Te parece que la diferencia de opiniones parlamentarias es motivo como para calificar a mexicanos, como tú y como yo, de traidores a la patria? Pues en esta ocasión sí, Pepe, por el contenido de la reforma. La soberanía tiene que ver justamente con el patriotismo, queremos ser un país soberano, y por ello el presidente envió una iniciativa para garantizar nuestra soberanía en el sector eléctrico. Se trataba de eso, por eso era una batalla tan importante e histórica. Tú y yo celebramos nuestra infancia el 18 de marzo, como el día de la expropiación petrolera. También recordamos la hazaña de López Mateos, en el caso del sector eléctrico. Y justamente cuando la expropiación petrolera es lo que lanza a México en el mundo como una nación soberana, independiente, irrumpiendo además en un contexto complicado por las guerras mundiales. Entonces, claro que la soberanía tiene que ver con estar del lado de nuestro país, Máxime, si lo que estaba en disputa es fortalecer a nuestra Comisión Federal de Electricidad o hacerle el favor a las empresas internacionales, a los extranjeros. Por eso, nuestro punto de vista es que ayer quienes no acompañaron esta reforma pues le dieron la espalda a México y con ello traicionaron a la patria. Ahora, esto de exhibirlos... Pero esto es motivo... Se respeta, se respeta y fue un proceso legislativo. Así son los procesos legislativos. Se requieren tener mayorías, ¿no? Claro, claro, te entiendo muy bien. Pero permíteme preguntarte, Mario Delgado, si la propuesta es tan buena, tan magnífica para el país, ¿por qué no lograron convencer a los diputados de la oposición? ¿Qué hay detrás desde tu punto de vista? ¿Qué intereses hay detrás de la actitud que tuvo en bloque, cosa inédita por cierto, la unión entre PAN, PRI y PRD por un lado y Movimiento Ciudadano por el otro? Pues habría que preguntárselo a ellos, Pepe, porque ayer cuando menos en tribuna no dieron ningún argumento de peso que haya dicho, bueno, esta es la gran diferencia con el proyecto del presidente. Hoy decía el presidente que lo que no suena lógico suena metálico. También vimos cabilderos de empresas transnacionales sentadas en la curule de los diputados de oposición. Creo que esa es la explicación que ellos le tienen que dar a México. Más allá de la retórica, más allá de que muchas veces se vuelven muy... Los argumentos políticos se vuelven a veces muy maniqueos, pues sí van a tener que explicar también a las siguientes generaciones, porque es un acto histórico lo de ayer. ¿Por qué decidimos... Pero es una traición a la patria. Es una traición a la patria, por el contenido de la iniciativa, lo que representa, imagínate hoy lo del litio, Pepe, si el litio es fundamental para la transición energética en México y en el mundo, es el mineral más utilizado ahora para almacenar energías, para las baterías, todos los coches eléctricos son baterías que utilizan litio. ¿Y quién se va a oponer a que sea un patrimonio del Estado mexicano? Que el beneficio de esto que dicen que es el petróleo del futuro y la riqueza que pueda generar, pues en favor de las y los mexicanos. Ahí está el ejemplo del caso del petróleo. ¿Cuántas carreteras, cuántas escuelas, cuántas hospitales se han construido gracias a los recursos del petróleo? No, 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 todo esto lo dices por no reconocer que falló la capacidad de negociación y en lugar de negociación hubo coacción, hubo amenazas para aquellos que estaban molestos con el presidente. No faltó capacidad de negociación porque entiendo que es la primera reforma constitucional que no logra el presidente de la República. Antes, 28 reformas, artículos de la Constitución se lograron cuando la Cámara de Origen era el Senado. Esa es la primera que tiene como origen la Cámara de Diputados. No le falló a tu gente la capacidad de negociación. No, Pepe, perdóname, acuérdate que yo fui el coordinador de los diputados. No, si no tiene que ver con el origen de las cámaras. No, yo vi una bancada absolutamente dispuesta a negociar, hicieron un parlamento abierto. A ver, Pepe, esta ha sido la reforma más publicitada, más debatida, dada a conocer, que yo recuerde, los diputados hicieron más de 500 asambleas, foros a lo largo y ancho del país, se hizo el parlamento abierto, de nueve, doce propuestas que presentó la oposición, nueve fueron tomadas en cuenta por nuestra mayoría, pero era más que eso, Pepe. No, realmente la oposición nunca buscó el cómo sí fortalecer nuestra soberanía en el sector eléctrico. Estaban más dominados por favorecer los intereses de los extranjeros. No creo que haya... Dices que ahora los vas a... De capacidad política, porque ahora no hacemos negociaciones como se hicieron en el pasado. Si eso fue lo que falló, aceptamos que fallamos. Pero nosotros no compramos votos, nosotros no metimos a San Lázaro maletas de dinero. No hubo coacción tampoco por parte del gobierno para tratar de intimidar a lo que vivimos ahora en una democracia. Mario Delgado, estás anunciando que vas a realizar una campaña nacional informativa para exhibir a los diputados de la oposición que votaron en contra de la reforma eléctrica. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a difundir sus rostros, sus nombres? Lo digo, de manera muy respetuosa, que la gente sepa el nombre y apellido de los diputados que decidieron votar en contra. Eso es todo. Digo yo, si tú eres diputado y estás seguro de lo que hiciste, pues tú defiendes tu postura en lo público y en lo privado. No creo que eso les afecte o les incomode. Pero si tenemos un pueblo muy informado, muy politizado... Claro, tienen ustedes preocupación de... Yo muy atento el debate, ¿eh? Tienen ustedes preocupación... Hay un nuevo récord de audiencia. Cada quien va por su lado, Mario, contigo. Cada quien va por su lado. Yo te quiero preguntar si va a tener esto efecto, impacto, en las elecciones que habrá dentro de dos meses, el 5 de junio, en seis estados de la República, para Morena me refiero. Yo estoy seguro que sí, Pepe. Estoy seguro que sí. Porque ahora, ¿con qué cara van a hacer campaña en esta coalición? O sea, es un grupo de partidos que decidieron darle la espalda al pueblo de México. Pues, ¿cómo te van a proponer querer gobernar ahora un estado? Pues yo creo que ahí cada quien tiene que asumir las consecuencias de sus actos. Pepe, nosotros apostamos a que tenemos ya un pueblo muy informado, muy politizado, que, pues, les va a dar la espalda ahora en estas elecciones. Nosotros vamos por seis de seis, como dijimos desde el principio, y ahora sentimos, pues, muy fortalecido a nuestro movimiento, que esto, pues, nos va a ayudar, sin duda, en lo electoral. ¿No demostró Morena y aliados, no demostraron que más que politizado o radicalizado, se han fanatizado para servir a quien más manda en Palacio? No, Pepe, están las propuestas del grupo tendió la mano, nueve de doce puntos, pues, así son las negociaciones políticas, no siempre se puede todo. Obviamente, estas propuestas eran respetando la columna vertebral de la propuesta del presidente y no quisieron avanzar en lo más mínimo. Bueno, hoy te lo demuestran una vez más con el tema del litio. Pues seguramente estas empresas, a las que no les convendía la reforma, pues tampoco les conviene que el Estado mexicano sea propietario de este mineral. Pues Mario, te agradezco que nos hayas tomado la llamada. Debe ser un día hoy de, pues, para lamer heridas, ¿no? Pues no, Pepe, porque estamos en una lucha, y esa es la historia de nuestro país, la lucha por la soberanía. Tuvimos una fiesta democrática el pasado 10 de abril, que fue la soberanía popular. Es decir, la revocación de mandato, la democracia participativa que el pueblo de México inauguró y cambió nuestra democracia para siempre. Y aquí en adelante todos los presidentes van a tener que mandar obedeciendo al pueblo. Y ayer vimos un capítulo más de la batalla por la soberanía energética, que, pues, esto va a seguir hacia adelante. Pero es finalmente la disputa de dos proyectos de nación. Aquellos, y ha sido siempre la historia de México, aquellos conservadores que han querido entregarle nuestra nación a los extranjeros y quienes estamos luchando por construir nuestra patria soberana e independiente. Ya hablaste finalmente, Mario, ya hablaste con el presidente de la República luego de lo ocurrido anoche. No, hoy no, hoy no. Hablamos ya. Ahora sí que cada quien sabe lo que nos toca hacer y en esa batalla estamos. Muchas gracias, Mario. Buenas noches. Gracias, Pepe. Saludos a tu auditorio. Igualmente, gracias, Mario Delgado, el presidente nacional de Morena. Nos permite una pausa. Ha dicho, los voy a exhibir a todos los que votaron en contra porque son traidores. Y lo reitero, son traidores a la patria. Vámonos, una pausa breve. Volvemos.